El arte como laberinto es la gran exposición que hasta ahora se le ha hecho a Guillermo Pérez Villalta. Reúne un centenar casi de trabajos y en ellos hemos concentrado lo mejor y lo esencial del artista. Los presentamos a través de un planteamiento laberíntico diseñado por el propio Guillermo en el que vamos a intentar sumergir al espectador y dejarle a solas con las obras sin que se imponga un discurso teórico, un discurso comisarial. La idea es no presentar una secuencia cronológica, es no hacer una ordenación temática o conceptual, sino que el espectador vaya descubriendo por sí mismo cuáles son los encuentros que unas veces son por analogía, por cercanía entre las obras, y otras veces son por enfrentamiento, por una distancia entre ellas. Fue un poco la sorpresa de ver que la planta de edificio tenía la misma división armónica que utilizó los cuadros, pero curiosamente, pues diría, los pilares, todo, todo. Y entonces eso ya fue empezar a trabajar en el concepto de este despacio, de este laberinto, de estas cosas, y luego también empezamos a imaginar los cuadros que íbamos a poner. O sea, yo no quería que fuese una antológica, que fuese una cosa lineal, sino que fuese llevando a sitios incluso de épocas muy distantes, pero que de pronto están relacionadas. Elegimos, podemos decir, la parte más del espacio, del silencio, de cosas casi sagradas. La idea del arte como laberinto es evitar esa perspectiva de las retrospectivas, esa perspectiva habitual en las antológicas, en las que parece que el artista ya lo ha dado todo o está clausurado. Yo creo que la obra de Guillermo es de tal complejidad, tiene tales capas, que nos permite esta ordenación tan extraña, tan compleja, tan angulada, y nos permitiría otras muchas. El hecho de poder meterlas en este espacio tiene su gracia. Esos son cuadros que a veces cuesta verlos. Eso es una cosa muy anti lo que se lleva. Hay obras que están metidas en espacios muy íntimos, para que tú estés solo con el cuadro. Eso fue una labor muy bonita. En buscar, no sé, la idea del templo en el centro que está maravillosamente realizado. Y que, bueno, pues yo como amante de la arquitectura, o de algo parecido a la arquitectura, pues me emociona. Y, no sé, la verdad es que estoy realmente contento de lo que ha quedado. Cuando me acerqué a Guillermo con el planteamiento de la exposición, lo primero que hice fue llevarle los planos de la planta del edificio de Palacios. Inmediatamente Guillermo se puso a trabajar sobre ellos, como si trabajara en cualquiera de sus imágenes, de sus pinturas o de sus dibujos. Hizo la división armónica de esa superficie, y nos encontramos con la sorpresa de que el propio arquitecto había trabajado siguiendo el método habitual de Guillermo. Luego hemos descubierto que es un método que se utilizaba habitualmente, en aquella época, en el cuerpo de arquitectos. La variedad de las veces que he hecho así exposiciones retrospectivas, pues algunas sí que hemos podido intervenir, porque he trabajado mucho con Óscar, y hemos podido intervenir haciendo algo, pero esta es la primera vez que realmente hemos concebido el espacio como queríamos, totalmente. Afortunadamente, las últimas grandes exposiciones de Guillermo, en las últimas décadas, siempre ha confiado en mí para hacerlas. Y aparte de eso, yo creo que tenemos una auténtica amistad, una amistad profunda. De tal manera que eso también se nota en las complicidades que luego el espectador se encuentra delante. Creo que a lo largo de todo este tiempo, Guillermo me ha dado muchas claves profundas, que a lo mejor de manera externa es muy difícil llegar a ellas, o te vas acercando a través de caminos más lentos, más oblicuos. Pero yo creo que esta exposición sí que delata que el diálogo entre el artista y el comisario es una pieza fundamental que se produzca con honestidad. Es que el mundo, traer a la realidad del mundo lo que tú imaginas, tiene muchísimas posibilidades. Yo creo que la gran labor del ser humano es que, aparte de la naturaleza, ha creado otra naturaleza que es el arte. O sea, que no tiene que ver con la realidad o la naturaleza, es otra cosa que hemos inventado. Y estamos convencidos de que frente a esas ideas habituales de Guillermo como un artista en una torre de marfil y muy ajeno a los problemas de su presente, de su realidad, a los problemas políticos, sociales, creemos que en un tiempo de incertidumbre, en unas épocas inciertas como las que nos ha tocado vivir, no hay mejor propuesta que esta para explicar a Guillermo Pérez Villalta. Frente a una exposición que nos hubiera dado respuestas consoladoras sobre qué es Guillermo Pérez Villalta después de más de medio siglo trabajando, una exposición que nos dijera, pues Guillermo es esto, os lo cuento de una manera lineal y ordenada, creemos que el laberinto es quizás la imagen que refleja ese mundo de complejidades y de respuestas activas por parte de Guillermo. El arte, nos dice constantemente Guillermo, nos lo ha dicho durante más de medio siglo, no puede dar respuestas consoladoras. El arte tiene que hacer preguntas activas y que nos pongan a funcionar cuál es el camino que debemos de seguir, que eso es lo que hacemos dentro de un laberinto, elegir nuestro propio camino. En la sala Alcalá 31 inauguramos ahora la muestra, el arte como laberinto de Guillermo Pérez Villalta, un recorrido por casi medio siglo de la vida de un artista referencial con ese laberinto que nos acompaña desde el principio del recorrido. No os la perdáis. Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid